Bueno, también está con nosotros Manuela Castañera. Ahora contestamos. Sí, también, ¿qué pensás de esta novedad? Que nos enteramos hoy, el bono de fin de año, 5.000 pesos en dos cuotas, ¿es suficiente? Para nada, además, creo que no alcanza para nada compensar la pérdida salarial, que se habla del salario medio en torno al 18% y en aquellos sectores, por ejemplo, en los estatales más golpeados aún, donde hubo una paritaria del 15% y si llegara el caso de que fueran a pagarlo para los sectores públicos donde no está del todo garantizado porque recién empiezan las declaraciones, aún así no compensa la pérdida salarial. Y el problema que las empresas tienen no es el salario porque tengamos en cuenta que con una devaluación del 100% el costo, digamos, laboral está pesificado, se redujo a la mitad. Entonces, me parece que el problema es que la CGT y todos aquellos que tienen una responsabilidad sindical cuando pudieron hacer una medida que era en contra del presupuesto que realmente, y afecta de fondo a los trabajadores, decidieron llevar al conjunto de los trabajadores a rezar a Luján sin ninguna efectividad. Ahora sí, la pregunta, Manuela. Macri dijo que si los argentinos pensaban que su proyecto valía la pena, él se presentaba en 2019. No, no vale la pena, su proyecto fracasó. Macri fracasó, su gobierno fracasó con una inflación la más alta desde 1991 que llega al 50% para lo que va a ser este año, 48%, que ya va a una acumulada del 39%, con una paritaria del 15%, con una pobreza que crece, con un dólar que ya hubo una mega devaluación y que ahora está contenido porque hay una timba financiera descomunal, y con un gobierno que dice que su única conquista sería que termine el 2018. Vaya si es un gobierno que ha fracasado, si lo único que puede aspirar es a que termine el año. ¿Y cómo explicas que tenga un 25 o 30% de popularidad Macri o de 25% o 30% que dicen que lo van a votar en las próximas elecciones? ¿Cómo lo explicás? Porque lo que vos estás pintando es una catástrofe de orden económico que haría inviable que lo voten en 2019. Creo que efectivamente la catástrofe existe, son variables existentes y afecta un montón. Hay distintas índoles de cuestiones por las cuales sigue manteniendo un núcleo de votantes, aunque recordemos que es un gobierno que asumió con el 50% y se desplomó a un núcleo del 25%. Esa pregunta le correspondería a Cafiero, porque la falta también de una oposición firme, porque también, para redondar en ese aspecto, creo que hay dos cuestiones. Por un lado, el problema de los límites del progresismo que se está viendo en toda Latinoamérica y ahora golpea a Brasil fortaleciendo a Bolsonaro, de gobiernos que no resolvieron problemas de fondo y de votantes, que han girado a la derecha porque aquellos que tenían discursos de centro progresistas los han desilusionado. Y al mismo tiempo, también lo hacen con muchísimos golpes de efecto, como hace Bolsonaro, como hace Trump, generando el odio entre los pobres, la guerra del pobre contra pobre, como el discurso contra los inmigrantes, como el discurso contra los extranjeros y de la seguridad y la corrupción y demás. Ya continuamos con el debate político.